Ciclismo Buenas tardes Todavía con la agradable resaca de la Vuelta a España Que acaba de terminar en Madrid Y que ha sido muy diferente a otras Para empezar Pues porque empezó aquí en Pamplona Con todo lo que se supuso y que ya comentábamos Pero es que después La competición ha tenido una atractiva para nosotros Mayor ya por eso, porque nos hemos reenganchado un poco a la Vuelta Porque la hemos vivido más Porque empezó aquí, estuvimos una semana entera empapándonos de ciclismo Y de vuelta Pero es que además La nómina de ciclistas Que estuvo en la línea de salida Pues eran de un nivel superior A los de otras temporadas Ya había más figuras, más estrellas Que en otras temporadas Y además de eso teníamos también a Caja Rural Participando en la Vuelta a España Todas estas cosas han hecho que todos hayamos prestado mucha atención Pero no solo los navarros Sino también el resto de espectadores de la Vuelta Y ha sido una Vuelta espectacular En lo deportivo, ¿no Juan? Efectivamente Ha sido una Vuelta espectacular Y en parte pues como dices tú Porque ha empezado en Pambrona Y nos hemos enganchado Nos ha parecido que... Y era, y era bonita Mucha gente no pensaba Que la Vuelta iba a tener el resultado que tuvo en Pambrona Y a través de ese día Ya nos quedamos todos enganchados Pero también tiene mucho mérito Pues el que este año ha diseñado los recorridos Abraham Olano Ha diseñado unos recorridos Que han hecho que la gente se pegue al televisor Ha sido una Vuelta Yo creo que con más audiencia Sobre todo en España Eso seguro Más audiencia que el tour Ha sido una Vuelta muy bien diseñada Muy bien pensada Y bueno pues yo creo que siempre estoy diciendo Que en el ciclismo tienen que ir cambiando las cosas Y yo creo que este año en la Vuelta a España Pues han cambiado muchas cosas Igual otros años tienen que cambiar más No sé, a mí se me ocurre Pues a lo mejor el ganador de la montaña Pues tiene que, no sé Igual hay algún ganador de la montaña Como en sus tiempos la guía Que nunca pasó por un puerto de primera El primero Entonces igual hay que buscar algún aliciente más Pero yo creo que este año ha estado muy bien Y lo que hay que intentar hacer es Pues intentar mejorarlo Para que el año que viene Pues tenga más aficionados A mí, todo el mundo Tú sabes que estoy metiendo en el ciclismo Todo el mundo me dice Que Vuelta a España más bonita Que si va a ganar Pulito Que si va a ganar el otro Yo creo que ha sido una Vuelta muy disputada Muy bonita Pero sobre todo Por esos recorridos Por esos puertos cortos Al final Pero explosivos Algo que engancha a la gente En esa Vuelta a España Ha estado, decimos, Caja Rural Y de qué manera De qué manera Su presidente es Floren Esquisabel Que lo tenemos ahí al otro lado del teléfono Floren, buenas tardes Buenas tardes Yo estoy seguro De que si el viernes Que estuvimos ahí en el Asador y Turrama Haciendo el programa especial Y que estuvo con otros Miquel Azparren Y que decía que Caja Rural iba a pelear Que le iba a dar todo Que tal Si ese día le decimos a Miquel Azparren Miquel, un corredor de Caja Rural Va a ganar en la etapa de los Lagos de Covadonga Pues yo creo que él mismo Aún con toda la fe que tenía No sé si se lo hubiera creído Floren Esquisabel Se hubiera creído Si le decimos antes de empezar la vuelta Que un corredor de Caja Rural Va a ganar una etapa Y que la va a ganar en los Lagos de Covadonga Pues es Es difícil El poder predecir eso Pero bueno Siempre que sales a una carrera Sales con Con intención de hacerlo bien Y nosotros lo que sí Estaba claro Que salíamos con ganas de pelear ¿No? De ponerle ganas a la carrera De hecho Pues las primeras etapas Estuvimos en nuestra labor Que era el dejarnos ver Y bueno Luego ya la linda Fue ganar esa etapa La verdad es que Soñar pues siempre sueñas No pasa que igual Ha sido el mejor de los sueños ¿Cómo vivisteis Esa etapa en concreto? ¿Dónde ibas tú Florent? ¿Dónde estabas? Pues yo estaba en Asturias Pero no estaba en la meta Estuve viéndoles en otro sitio ¿Por la tele? Primero estuve viéndoles Justo en el momento En que se estaba haciendo la escapada Y luego ya pues sí Estuve viendo la tele La verdad es que fue Fue muy emocionante ¿Contactaste con Miquel Durante la prueba? No, 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 no Estuvisteis esperando Y disfrutando Estuve esperando Y sufriendo Pues porque tampoco A veces cortaban No sabías el tiempo que llevaban Y hubo un momento Cuando enfocaron Que comenzaba La zona más dura De la huesera Pues que Se le vio que le costaba un poco Entonces creo que llevaba Alrededor de un minuto Y luego tardaron otra vez En conectar Y cuando volvieron a conectar Se vio que iba mejor Y que había cogido más tiempo Entonces bueno Entonces ya empecé a pensar Que podía ganar ¿Qué etapa de los lagos de Covadonga Para que gane un ciclista De un equipo navarro de Juan? Yo me pongo en la piel De Esquizabel Esquizabel lleva Más años que yo Yo llevo bastantes Porque prácticamente Desde que era un crío He estado En estas cosas de ciclismo Y de una forma u otra Pues se tiene una afilidad Un terrible Pero Esquizabel lleva Mucho más tiempo Esquizabel yo creo que Esto tiene que haber sido Un poco el espaldarazo El ganar una etapa En la Vuelta a España Con un equipo profesional Cuando yo Esquizabel lo he conocido Con juveniles Con escuelas Bueno Aparte de haber jugado pelota Porque antes ya Jugaba pelota también Pero creo que ha sido Un hombre dedicado al deporte Y sobre todo al ciclismo Y ha pasado pues como todos Porque Todo lo hemos pasado mal Con equipos aficionados Y llegar ahora Y ganar con un corredor En los lagos En los lagos de Covadonga Con un corredor De los que al fin y al cabo Pues el alma mate De este equipo Esquizabel Yo creo que tiene que ser Una satisfacción inmensa Para mí vamos Yo no No me atrevería Ni a describir Lo que tuvo que sentir Esquizabel Ese día ¿Es cierto o no? Pues sí La verdad es que fue muy emocionante De alguna manera Pues fue El triunfo De mucho trabajo De muchos años De estar ahí Y bueno Luego Yo la satisfacción Más grande que tuve Fue la cantidad De llamadas Y mensajes De Pues de gente ajena Al equipo Y pero bueno Que ves que están Ahí apoyando Y que de alguna manera Pues también es un triunfo suyo Florent No ha sido solo La etapa De los lagos de Covadonga Es decir Empezó la cosa Además empecé Con ese buzo Tan espectacular Para la contrarreloj Con todo Ya nos contó a mí Que los permisos De la UCI Como los habían conseguido Bueno Que hubo que ocurrirse Hasta usar ese buzo Pero que fue una idea Que yo creo que maravilló A todos los navarros Y que a algunos Le hizo soltar la lágrima ¿No? Siguió con las escapadas De Javier Aramendía Y del resto de corredores Del equipo Luego ya vimos Que se estaban dosificando Unos una semana Otros segunda semana De carrera Pero que Que ha sido mucho Lo que ha hecho Cajeruel En esta vuelta Yo creo que sí Que ha sido Pues quizá Más de lo que Nadie esperaba ¿No? Yo creo que ha faltado El premio A la combatividad Que creo que Solo ha ganado Aramendía Con todas las de la ley Y al final No se lo han dado El premio Es el corredor Más combativo De la vuelta Yo creo que Se lo ha ganado En la carretera Y bueno Pues por lo que sea No se lo han dado Pero aparte de eso Estáis muy satisfechos Supongo ¿No? No por supuesto Yo creo que Como hemos dicho antes El ganar una etapa En la vuelta Y en el sitio En que se ha ganado Lo que has dicho tú antes Era un sueño Que bueno Que lo tienes ahí Pero que luego Cuando es realidad Dices bueno Pero que ha sido esto ¿No? Ha sido De verdad Muy 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 emotivo Y yo creo que Un gran triunfo Que era David Y yo creo que Todos han estado Luchando Y han estado Ganándose el puesto Y creo que se lo han ganado Con honor Entonces Ahí está Para mí Un poco El resultado O el fruto De que A los equipos pequeños También hay que Prestarle atención Y invitarlos A estas vueltas Porque si al final Y pasa Lo cambiamos a aficionado Y pasa igual Pues invitan a los equipos grandes Los pequeños Nos quedamos siempre fuera Y tal Y a veces los pequeños Pues también damos juego Y sobre todo Estamos dando fruto Para que los grandes Sean cada día más grandes Porque si no Pues ya me contarás tú De dónde se van a nutrir Bueno Está claro Y lo que Lo que yo siempre dije Desde el principio Que Si le echábamos ganas Pues íbamos a hacer Un buen papel En la vuelta Y lo que está claro Es que cuando Un equipo como el nuestro Lo invitan a una vuelta Va a darlo todo Y sin embargo Hay otros equipos Como hemos visto Pro Tour Que Pues mucho Ni se les ha visto ¿No? Prácticamente Ha pasado Desapercibidos totalmente Yo creo que Que bueno Que la organización Habrá tomado buena nota Y tiene que ver Que un equipo Español Como Como Andalucía Como nosotros Pues somos Que al final Estamos Un poco El espectáculo En forma de escapadas ¿No? Y son los que animan Un poco la vuelta ¿Qué puede suponer Esta vuelta a España Que ha hecho Caja Rural Para el futuro del equipo? Pues bueno Yo quisiera pensar Que con esto El año que viene No haya dudas De que debemos Estar en la salida Creo que nos lo hemos ganado Ahora Hasta que nos lo confirmen Pues habrá que esperar Pero vamos Por lo demás Insistimos Muy satisfechos Muy contentos Bueno Juan Yo creo Yo creo Que el estar en la salida El año que viene Lo tenéis Super ganado No va a haber Ningún problema El problema Siempre En estos equipos Tanto en profesionales Como en aficionados Pues viene De la mano Del sponsor Si hay dinero Pues ya sabes Que se puede conseguir Tener el mejor equipo Porque por desgracia Dependemos del dinero Y entonces El que tiene El que tiene solvencia Pues puede fichar Mejor corredores Se puede hacer Mejores cosas Yo creo Que con lo que Habéis hecho este año Y con el presupuesto Que teníais Pues lo lógico Es que bueno Pues que Don Ignacio Garrieta Pues haga las gestiones oportunas Para que el año que viene Podráis estar en la Vuelta a España A lo mejor Pues con un equipo Un poquito más holgado Y luchador Por supuesto Como ahora Florent El patrocinio de Cajarón Lo tenéis cerrado ya Es decir Tenéis una Tranquilidad ¿No? ¿Cuántos años más? ¿Dos años más es? Bueno Vamos a ir año a año De momento para el año El año que viene Tenemos Vale Entonces este año Y el siguiente Espero que si Si seguimos haciendo las cosas bien Pues sea para muchos años De momento la confirmación De que el año que viene Seguimos Está ahí Bueno Eso se da un poco de estabilidad En este momento Si además que en esta época Que estamos pasando El decir lo que va a pasar Pasado mañana Es un poco complicado Pero vamos De momento para el año que viene Lo tenemos ya confirmado Pues Florent Muchas gracias por atendernos Nuestra enhorabuena Por todo el trabajo Que ha hecho el equipo En la Vuelta a España Y que sigue El trabajo En el resto de pruebas Y el resto de carteras Y que vaya muy bien Para lo que queda de temporada Vale Muchas gracias Gracias Gracias